6 consejos para comenzar bien el día Hola amigos, qué gustazo encontrarme un día más con ustedes y bienvenidos a una nueva semana de vídeo Los hábitos que tengas en la mañana definirán el buen o mal transcurrir del resto de tu día Así que es fundamental que tomes en consideración qué acciones debes poner en práctica para que tengas días buenos, productivos y llenos de vitalidad de inicio a fin Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos Número 1. Amanece sin prisas Si te cuesta despertarte lo ideal sería que pongas tu alarma 15 o 20 minutos antes de que inicies tu rutina de mañana Aprovecha estos minutos para despertar de manera tranquila estirarte y bostezar hasta que tu mente y cuerpo se despierten por completo mientras agradeces a la vida, al universo, a Dios o en quien creas por un día más de vida Antes de levantarte de la cama puedes también motivarte con palabras positivas para tener un gran día y cumplir satisfactoriamente con todas tus obligaciones Número 2. Cárgate de energía Para recargarte de energía puedes empezar con una corta sesión de ejercicios y luego darte un baño de preferencia con agua fría para quitar la pereza del descanso nocturno y de paso ayudar a la circulación del cuerpo concentración y mejorar el ánimo Otro consejo que te doy para levantar tus ánimos es poner música que te motive nada de canciones tristes sino más bien aquellas que te activen la mente y el cuerpo Número 3. Medita Lamentablemente no todos han comprobado los beneficios de la meditación porque sienten que no es para todos lo cual no es cierto Meditar es un hábito muy sencillo que consiste en sentarse con los ojos cerrados y concentrarse en la respiración De que vas a tener pensamientos los vas a tener sobre todo cuando recién inicias pero como todo hábito ganarás experiencia con la práctica Los beneficios de la meditación son múltiples entre ellos reduce la ansiedad el estrés y el riesgo de padecer diversas enfermedades Además mejora el bienestar y reconecte el cerebro Número 4. Planifica tu día Otro gran consejo para empezar tu día es que planifique sus actividades en orden de importancia Para ello haz una lista de pendientes una lista de tareas que debes cumplir durante ese día desde la que tiene mayor a menor relevancia Esta simple acción pero tan importante para tener nuestras ideas y pendientes a la vista y bien organizados nos hará sentir motivados para empezar a realizarlos uno a uno Manejes una agenda o un cuaderno de apuntes organizar tu día es la mejor forma de empezarlo Número 5. Ten una actitud positiva El resultado de todo tu día está íntimamente ligado a tu actitud Por lo tanto está de más decirte que si te despiertas con una buena actitud a pesar de las dificultades que enfrentes tu día se inclinará más a ser bueno Aunque no dudes que pasarán cosas que por más que te hayas despertado con mucho positivismo podrían arruinarte todo el resto que te queda del día Pero recuerda algo No es lo que te pasa sino cómo tomas eso que te pasa Número 6. Lee Según un estudio realizado la mejor hora para leer es en la noche Sin embargo no a todos les resulta el mejor momento como a mí porque el cansancio mental acompañado de lectura pueden convertirse en un somnífero eficaz Por eso aprovechar las primeras horas de la mañana para leer de preferencia algo que te haga empezar bien el día hará que te sientas mejor de ánimo y al mismo tiempo lo verás como uno de tus primeros logros del día Te lo recomiendo Y bien amigos estos fueron algunos consejos que podrían ayudarlos a tener un gran inicio del día Cuéntenme en los comentarios qué hábitos buenos practican en las mañanas Los leo Y con esto llegamos al final del video Recuerden que tengo Instagram y Facebook y me encuentran con el mismo nombre Además si les gustó este video pueden dejarme un me gusta y no olviden suscribirse al canal dándole click al botoncito rojo que aparece en la parte inferior y también en la campanita para que no se pierdan las próximas publicaciones Un abrazo grande y muy fuerte a cada uno de ustedes Cuídense mucho y hasta la próxima Chau